que últimamente tiene conflicto de personalidad. Sí, a veces me siento de derecha. Cito frases de la Biblia y quiero perdonar a todos. Pero luego me siento de izquierda. Hablo bien de Fidel Castro y me da por desconfiar de las instituciones. Siento que usted a veces tiende a ser un poco autoritario. ¿Autoritario yo? Autoritario usted, que forma parte de la mafia del poder. Veo que se siente usted perseguido. Sí, toda esta guerra sucia contra Naya es en realidad una guerra sucia contra mí. ¿Por qué piensa eso? Porque todo es un complot orquestado por Peña y Ochoa. Ellos se pusieron de acuerdo, ya me los imagino. Señor, señor, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que hacemos todos los días, tratar de conquistar la sucesión presidencial. Ayer estuve toda la noche despierto buscando nuevas formas de fregar a López. ¿Y se te ocurrió algo? Sí, esta mañana pasé por su casa y le tiré toda mi basura. ¿Y eso para qué? Para hacerle guerra sucia. ¡No! Oye, pero separaste la basura. Sí, por supuesto. Tiré la orgánica en su sala y la inorgánica en el comedor. Muy bien, Ochoa. Ahora lo que más me preocupa es ¿cómo le vamos a hacer para que la mafia del poder siga en el poder? Es muy importante, porque si la mafia del poder se queda sin el poder, ¿va a ser la mafia del no poder? ¡No! Eso nunca. Mira, tengo una idea. No menos. Cinco. Vamos a simular un ataque del Estado en contra de Anaya para que cause lástima y suben las encuestas. ¿Y MIR? O ese ya causa demasiada lástima. Sí. No suben las encuestas. Está bien. Todo sea por destruir a López. ¡No! ¡No! Andrés Manuel, creo que tiene delirio de persecución y personalidad múltiple. ¿A quién le habla? ¿Al candidato de Morena, al del PT, al del PES o a ya sabes quién?